Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, hasta la pensión de los casi famosos. Pero no se aflija, Donia, si en su casa seguían este atrapante reality tan fielmente que hasta se habían aprendido los nombres de los participantes, seguramente los van a seguir viendo en otros programas, después de todo son celebrities, ¿no? ¿No? A ver, poneme un placer, ¿no? Esta pensión del horror. Bienvenidos a la gran final del Hotel de los Famosos. Los echaron de la pensión y ahora duermen abajo de un árbol. Lindo día para llevarse 15 palos a casa. ¿Y ellos qué bono cobran? Estoy tratando de conseguir algunas maderas. El pichichi. Para cerrar un ciclo. No había idea aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Había frazada, había cosas sucias. ¡Qué asco! ¡Qué lindo! Se acaba esto, por favor. Vivir a sándwiches de mortadela. ¡Amar, valvimos! Yo me corto las bolas. Es como que volver al colegio, ¿viste? Te caen todos mal. Ocuparon una pensión atropada. ¡Se vea! Pero, Dios mío, ¿quién es esta gente? Cuidado. Chicos, no, 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 no. Allanamientos en el departamento del horror. Chicos, basta. No, me voy. ¿Me voy? No, me voy y vuelvo en 10 minutos. ¿Quién garpa esto? Con corona y sin corona. ¿Se hace el canchero humana? Vamos a cerrar el hotel. ¡Sí, sí, sí! ¡Se terminó! Sebastián y Martín, que ingresen para definir quién es el ganador de los 15 millones de pesos. ¡Ábrime la puerta! Estoy reorgullosa de vos. De verdad, ¿sabes? Yo no puedo hablar. ¿Por qué lloras? Para ser rey, hay que hacerlo. Nada más, tiene que demostrar lo que es rey. Y que gane mejor. ¿Pero en serio? ¿Está chequeado? Está realmente agotada, Sebastián, pero no se rinde. ¡Va para adelante! Dale con todo, Pasta, no aflojés. Tiene que subir a la cima y rescatar la tarjeta. Luego esperar a su compañero que termine la competencia. Está hasta los huevos. Ahí lo tenemos. A Martín, que está realmente extenuado. ¿Qué pasa, Pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Saca la tarjeta y para el tiempo para él. ¡Vamos, Martín, dale! Llega Martín rápidamente. ¡Saca esto, dale! ¡Saca esto! ¡Saca la tarjeta! ¡Felicita, ¿verdad? ¡Y llega al final! Tengo el culo, yo no le pregunto. El ganador, el que se lleva los 15 millones de pesos y el gran trofeo del Hotel de los Famosos es... El porta tres caras. ¡Sebastián Coberi! ¡Felicidades! ¡Ves otra mujer! ¡No olvidé aquello que una vez pensaba! ¡Oh, mira lo que es el sí! Finalmente, Sebastián Coberi se consagró campeón venciendo al aparentemente atlético Martín Cossi, que no pudo imponer su físico de exboxeador. Lo habrá dejado sin piernas la fogosa delfina Jerez Bosco. Pero la gran ganadora del juego fue Fernanda Vives, la mujer de Coberi, a quien varios medios intentaron confundir con imágenes de su dorima a los arrumacos con otras jugadoras. Pero aguantó firme y ahora va a disfrutar de los 15 palitos. ¡Que viva el amor! Bueno, no ha sido la emisión más feliz este ciclo puntualmente. No hacemos análisis de rating en este programa, dejalo si querés, pero hay una denuncia por violación que está en curso. No sé si no hubo una lesión de Erika García, ¿fue en este ciclo? Sí, Erika García estuvo en este ciclo. Y también se destruyó un hogar. Creo que una fractura de una muñeca. Delfina Pérez Bosco también, que entró casada y terminó separada, porque tuvo una affair con Martín Cossi. Bueno, eso puede pasar, pero lo otro es bastante más grave. No sé cómo le fue, sinceramente. Bueno.